Talía formará parte de la marcha del orgullo LGBTTI virtual de la Ciudad de México, que se realizará el próximo 27 de junio y que se transmitirá desde las 12 del día a través de internet. La cantante será reconocida por la comunidad por su trayectoria, música y pasión que muestra como artista.